Buenos días comunidad de YouTube, mi nombre es Cristian y hoy les traigo un nuevo video de la calculadora Casio Classpad. En este caso es una resolución de un problema, un problema grave, y es que la pantalla de LCD, el display, dejó de funcionar. O mejor dicho, comenzó a funcionar erráticamente. En un principio, con el stylus, marcaba en un punto y seleccionaba el botón de al lado. Marcaba en otro punto, seleccionaba el botón de al lado. Dije, ok, es un problema de batería baja. Primero sospeché, bueno, una cuestión de temperatura, vamos a dejar que se aclimate el ambiente. Dejé que se aclimate el ambiente y no pasó nada. Después dije, ok, es una cuestión de batería baja. Todavía tenía buena carga, pero bueno, le faltaba una rayita. Tenía dos de tres, probé cambiar las pilas. Gravísimo error. ¿Por qué? Porque descubrí que el problema solo sucedía en el lado izquierdo de la pantalla. Solamente el lado izquierdo del display no reconocía mis toques del stylus. En el resto sí. Y al cambiar la pila, lo que hice fue resetearla. Por lo cual, al momento de empezar, cuando prendemos la calculadora por primera vez, nos pide seleccionar cuatro puntos de las cuatro esquinas con el stylus. Podía seleccionar las dos del lado derecho, pero no las dos del lado izquierdo. Por lo cual ahora estaba peor que antes, porque no solo tenía un funcionamiento errático, sino que ni siquiera podía acceder a las funciones de la calculadora. De ningún modo. Mi primer intento fue buscar en YouTube algún video y encontré un muy buen canal, que voy a poner el link en la descripción. De un canal que se llama Wanderlinse, con W, Wanderlinse. De un muchacho alemán. Tiene audio, el video está en alemán, pero tiene unos subtítulos en inglés, así que les va a poder servir eso. Y si no, por eso estoy haciendo este en castellano. ¿Cómo resolver este problema? Gravísimo. Secador de pelo. Gran herramienta. Lo que vamos a hacer es calentar la pantalla y moverla, deslizar el secador lentamente para calentar el display. No lo vamos a poner muy fuerte. Va a hacer un poco de ruido esto, pero simplemente lo voy a hacer una leve demostración. Más o menos a un centímetro. Más o menos a un centímetro de la pantalla. Tengan presente si ustedes todavía tienen el plástico protector. Bueno, ahora prenden porque ya lo arreglé. Tienen el plástico protector. No olviden quitárselo para que les llegue mejor la temperatura. Nos fuimos de foco. Para que llegue mejor la temperatura a la pantalla del display. Con esto, pasándole el secador lentamente. Lentamente. Con la calculadora apagada, por supuesto. En cuestión de segundos, o a lo sumo, depende si su pantalla nunca prende, por ahí en un minuto. Es la solución mágica. Yo lo pasé en 10 segundos, ya se había resuelto mi problema. Como pueden ver, ahora funciona perfectamente. ¿Sí? Esta es la pantallita de las cruces que les mencioné al principio. Podía seleccionar las del lado derecho, pero no las del lado izquierdo. Nos fuimos de foco otra vez. Con el secador de pelo es la solución mágica. Y así, ahora ya podemos volver a acceder a nuestra calculadora. Esto es un video para compartir con toda la comunidad hispanoamericana y latinoamericana. Y gracias al canal de Wanderlince por enseñarles este pequeño truco. Sobre todo, si les pasa como yo, que tienen un examen a la tarde y se les muere su calculadora. Que los disfruten.